ahi esta dice hola hola como estan? como estas? yo muy bien yo muy bien alla mira a la lucecita que vas a jugar? esta noche otra vez que vas a jugar? esta noche muy bien vamos a ponerlo donde esta? atrás atrás? ahi se oye muy bien asi aca? ah ya lo vi jajaja 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 muy bien muy bien muy bien y ahora que sigue? y vamos a poner esto se puede mover? muy bien si se puede mover ahi esta lo tengo vale a a gracias adios no se olviden de dejar jajaja los slimes ahi estoy en la silva que sepamos a ver a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!